Es tristeza ver un presidente de la república como es de México que se levanta todas las mañanas, todas las mañanas se talla sus ojos, se talla, que es como las moscas, se talla sus ojos, se talla sus patitas, se talla sus manitas y se dedica todos los días, cada día a ver como chinga al país. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos, espero tengan un excelente día viernes 21 de octubre del año 2022, gracias por sintonizar una emisión más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Francis, iniciamos con la nota del día de hoy en donde al parecer sale la clon en la cama de diputados, la clon de Lili Tellez, por gritona, porque injuria, porque insulta, porque descalifica, por todos esos perfiles que maneja la senadora Lili Tellez. Ahora resulta que la panista y el aline Campuzano González sale a gritar y a insultar a nuestro presidente, háganme el venido por favor, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, Lili Tellez es la clon esta, Campuzano González, todas las acusaciones, todas las descalificaciones que señalan, simplemente los mexicanos le piden y le exige que las documente. Si está tan firme en sus acusaciones, prácticamente que lo presente y que no solamente use la tribuna, solamente para injuriar, insultar y que no respete la vestidura del presidente, del ejecutivo de este país, nuestro México. Porque a nuestro presidente lo respaldan millones y millones de mexicanos y no vamos a permitir a una más, porque sin Lili Tellez vamos a soportar, a tolerar este tipo de personas con ideologías que solamente agravan el perfil de la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, prácticamente los mexicanos exigimos que dejen de recibir un salario que solamente tratan de despoticar a nuestro presidente, que se pongan a trabajar, que hagan iniciativas, que hagan propuestas y que den resultados. Para eso se les paga y se les paga demasiado bien. Bien, vámonos al video, aquí se lo voy a mostrar, para que vean la manera, la forma, la forma en que se dirige al presidente. Veamos. Gracias, presidenta. Con su permiso. A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quiero expresar mi preocupación porque el día de hoy se presenta un dictamen donde los muy orgullosos diputados oficialistas declaran que no le cambiaron ni una coma, como si eso fuera motivo de orgullo. Déjenme decirles que sus proyecciones son solo ilusiones. Ni vamos a crecer al 3% ni vamos a extraer diariamente el volumen de petróleo. Pero sí quieren que aprobemos un endeudamiento interno neto superior a 1 billón 170 mil millones de pesos, solo para pagar los intereses de la deuda que ya tenemos. Este es el gobierno que más ha endeudado al país. Se autoriza a Pemex un monto de deuda de 27 mil millones de pesos y para la CFE 13 mil millones de pesos. Lamentablemente no habrá suficientes recursos y van a buscar recortar gastos. Nos dicen que los que tengan, que tendrán la elección los estados de decidir si sus secretarías de salud se quieren incorporar al IMSS. ¿Saben qué demuestra esto? El rotundo fracaso que ha sido el INSABI. Este tema ya les explotó a ustedes y al presidente. El mexicano gasta más de la mitad de su sueldo en medicinas y en doctores. Y aunado a la alza de la canasta básica, los mexicanos están en una crisis. Los mexicanos ya lo señalan a ustedes, diputados de Morena. Ya lo señalan como los culpables de que en sus casas no hay ni medicinas ni qué comer. El IMSS está quebrado. Es prácticamente imposible que puedan atender a todos los mexicanos solo por decreto. No van a llegar los recursos, pero sí hay subejercicios en las secretarías. Sí hay, y ¿saben a dónde se van estos subejercicios? A las partidas secretas del presidente. Por eso no ejercen los recursos, los quieren gastar como quieren. En el campo, en mi querido estado de Durango, miles de personas dependen de la producción y comercialización del mezcal. De ahí que impulsemos nuevos esquemas de impuestos y traería beneficios a todo el campo mexicano. Se evita la evasión al fisco y sobre todo a los que los intermediarios ya no estén haciendo su agosto a costa de los productores. Pero nos contestan ahí en la Comisión de Hacienda que se hagan mesas de trabajo cuando se tiene más de un año hablando de este tema. Pero como ha caracterizado este gobierno. Pues no escuchan, siguen sordos y solo obedecen. Aquí, fíjense, otra de las cositas que nos dijeron el fiscal Arturo Medina. Que no pueden hacer la conversión de los vehículos de combustible, de gasolina a eléctricos. Porque no tenemos la infraestructura. Que imagínense las filononas que se estarían haciendo en las carreteras para poder cargar. Yo les digo una cosa. Si se atrevieron a hacer un aeropuerto con un cerro en medio, donde ni el presidente de la República ha querido salir ni una sola vez. Si se atrevieron a hacer una refinería, que por cierto se acaba de inundar y sigue costando dinero. Y no, y ni siquiera un solo litro de petróleo ha podido refinar. Pues hacer una infraestructura para que se puedan cargar, recargar los vehículos eléctricos. Es cosa de niños comparado con las carahuasas que acaban de hacer. Decir, muy preocupado el Ejecutivo, que quiere que la gente coma carne, pero que no quiere apoyar al campo mexicano. No quiere, no ni quiere atender al campo mexicano. Pero esa no es la razón. La razón es que prefiere comprarle a sus compañeros presidentes, dictadores, y cumplirle los compromisos económicos que tiene con ellos a costa de los recursos de los mexicanos. Porque no es casualidad, ¿eh? No es casualidad el permiso único que dijo Ramírez de la O para las importaciones. Este gobierno de cuarta, en este gobierno de cuarta, nada es casualidad. Están adecuando las leyes para cumplirles a estos dictadores. Y vuelvo a decir, lamentablemente, a costa de la economía de nuestros productores en el campo, y por ende se verá afectada la salud de los mexicanos. En verdad, qué tristeza, qué tristeza ver un presidente de la República como es de México, que se levanta todas las mañanas, todas las mañanas, se talla sus ojos, se talla, que es como las moscas, ¿eh? Se talla sus ojos, se talla sus patitas, se talla sus manitas, y se dedica todos los días, cada día, a ver cómo chinga al país. Es cuanto, señor presidente. Ah, qué palabritas se llevó. De verdad que... ...Geraldine Campuzano se voló la barda. Nada más le voy a hacer dos recordatorios, hablando de crecimiento, de petróleo, del IMSS. Nada más dos le voy a recordar. Antes, dice que estábamos bien, y si no, que estábamos mejor, cosita. Estábamos antes tan mal, que ya todos los mexicanos veíamos con normalidad que nuestra moneda se devaluara. Es más, vivíamos una permanente crisis desde el año de 1995. Hoy, estos opositores y golpeadores, les cuesta trabajo reconocer y aceptar que el peso mexicano está más fuerte y sólido que nunca. Y el otro punto que le voy a decir al arapanista Geraldine Campuzano, que no se le olvide, porque a nosotros no se nos ha olvidado. En el 1996, el PRI, el Brody del PAN que ella representa, convirtieron una deuda de empresarios y banqueros, porque esta es una chica fresa, déjenme decirles, un billón trescientos mil millones de pesos en deuda pública de los banqueros y empresarios. En 20 años, se han pagado 600 mil millones de pesos, escúchelo bien, Geraldine Campuzano, escúchelo también. Solo de intereses, el capital aún sigue en deuda. Y prácticamente, con el crecimiento que señala ella que es imposible, para ella es imposible, déjenme decirle, que ya el Fondo Monetario está estableciendo que el 1.5, el 1.3, o hasta el 3%, como señala el Banco de México, las expectativas son muy buenas, consolidando de que el peso está estable, a reserva de los factores externos, que esto nadie lo puede controlar, ni ella, ni nadie. Pero si es factor interno, lo podemos controlar, o lo puede controlar el gobierno, como lo ha estado llevando a cabo en este proyecto de la cuarta transformación, cero deudas. Geraldine, la verdad que deja sorprendido, porque eres igual o peor que Lili Téñez. La verdad que yo le voy a agregar este punto. Los mexicanos sabemos que todo lo que han hecho en el tiempo que estuvieron al frente de México, y los actuales opositores, la oposición, todo lo ven negativo. Y ahora, como están cerca las elecciones del 2023 y del 2024, el pastel fuerte, prácticamente estos gritos, esta desesperación, son señal que están sintiendo la derrota más cerca que nunca. Recuerden, somos millones de mexicanos, a los que ya nos cansamos con este tipo de políticas, de puras mentiras y vulgaridades, en el recinto, hacen en la Cámara de Diputados y Senadores. Están perdidos, no van a ganar nada, que les quede claro, están totalmente derrotados. ¿Cómo lo ven, mexicanos? Ahí está, conózcala bien, no la pierdan de vista, Geraldine Campuzano González, banista del estado, por el estado de Durango. Yo aquí finalizo, los invito a que compartan esta información, me regalen su poderoso like, y que se suscriban a su canal, Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. Adiós.